No, pero sin duda tiene mucho de razón, muchos fundamentos, más allá de teóricos, prácticos, que sin duda le dan sentido a la forma como se formó en su niñez, adolescencia, juventud y madurez. Mi amigo Víctor Hermosillo. Yo quiero felicidad, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí quedan, madurez plena. La juventud acumulada. Bueno, sin duda quiero felicitarlos, maestra Silvia, maestra Margarita, maestro Gilberto, maestro Eduardo, y bueno, la compañera maestra Tere, que anda fuera del país, espero que aprendiendo más cosas para servirle a México. Sin duda así será. Hemos estado siguiendo muy puntual los comentarios hechos en este breve resumen. Sin duda un resumen muy crudo, realista, muy preciso, muy contundente. Creo que es parte de lo que ocupamos. Sin duda lo que acaba de decir Raúl, lo que dijo Martita, lo que dijo Víctor, a mí me lleva a una reflexión que yo ya le he comentado en varias ocasiones. ¿Cómo este país tiene que cambiar de chip? ¿Y cómo empezamos a cambiar de chip? Y lo voy a decir sin echarle porras a nadie, no porque estemos cumpliendo esta 62, 63 legislatura, o este gobierno del presidente Enrique Peña, sino que tenemos que cambiar el chip en todo. Y iniciamos particularmente cambiando el chip en la educación y en los maestros de México. En algo que habíamos dejado rezagados por más de 30 años. En que veíamos pasar unos gobiernos y otros, y veíamos pasar planes de estudio y nuevas formas o metodologías, pero a final de cuentas no dábamos el giro que nos permitiera impulsarnos con una visión diferente. Yo creo que hoy estamos cambiando el chip en México, partiendo de la educación. Se debe cambiar el chip en todos los sentidos, en el área gubernamental, en el área empresarial, en el área social, en los padres de familia, cambiar el chip. Los medios de comunicación hoy son una tendencia masiva, transformadora, que debe ser positiva si así debiéramos manejarlo, pero no siempre es positiva. Las redes sociales hoy influyen indiscutiblemente en la formación de las nuevas generaciones. Eso es clave y es fundamental. Está avanzando tan rápidamente que ni cuenta nos damos. De tal forma que lo que hoy estamos viviendo en el proceso educativo es un proceso prácticamente a mediano y a largo plazo. Lo hemos dicho desde la anterior legislatura, y aquí está Raúl y están los compañeros de la Comisión, que muchas de las cosas que hoy estamos aprobando, tanto en la 62 como en la 63 de la legislatura, nosotros no las íbamos a ver cristalizadas, ni el gobierno actual. Sin embargo, se están dando los pasos. Yo estoy en un contacto muy estrecho con los maestros, en mi tierra y en muchos estados de la República, y me doy cuenta cómo se ha venido cambiando ese chip. ¿Cómo aquello que estuvo sacudiendo hace tres años? Hace tres años sacudían las calles de este país los maestros de México pensando que iban a ser agredidos, que iban a ser vulnerados, que iban a ser deteriorados en su estatus laboral. Hoy vemos que ya no fue así. ¿Qué nos está faltando y qué nos está fallando? Las condiciones económicas presupuestales que no han sido las que hubiéramos querido. El gran tema se cierra en presupuesto. Y todo se cierra ahí. Al final de cuentas, muchas de las recomendaciones, sugerencias y conclusiones que ustedes eviten, están sujetas a que no hay un recurso económico que pueda fortalecer los diferentes programas, las diferentes visiones o ideas que se tienen para que la educación pueda transitar. Se están haciendo esfuerzos, sin duda. Lo también estamos viviendo y lo vivimos desde el año pasado, que las condiciones económicas presupuestales de ese año y del que viene no iban a ser cómodas ni fáciles. Entonces, en consecuencia, ahí se abonan muchas de las circunstancias que aquí estamos viviendo. Un problema de inseguridad latente en el país, que sacude al país y que lastima y que de alguna manera hace que la sociedad misma esté metida en un tobogán, en un hoyo. Y no pongo un Estado en específico. Yo vivo en Sinaloa, ahí tienen su casa en Culiacán, y pues yo no quisiera que otros Estados estén viviendo lo que está viviendo Sinaloa. Y mañana vas para allá, Margarita. Bueno, yo soy tarmón y peca. Y también, imagínate allá, ¿no? Entonces, yo creo que el esfuerzo se está haciendo. Ahí vamos. Apenas vamos cuatro años, ustedes. Y apenas estamos, vamos a evaluar, vamos a decir, por segunda ocasión a los que se evaluaron para ser promovidos o para que ingresaran al servicio docente, ya vamos a ir por su evaluación para su ratificación. Apenas vamos en ello. Entonces, yo creo que tenemos que ir paso a paso, sin duda, y poder cambiar el chip, ese que decía Víctor, es un cambio de chip. Es un cambio de chip. Sí, sin duda, somos muchos Méxicos. Son muchos Méxicos. El sector indígena, severamente, pues de alguna manera, de repente ensalzado, de repente usado, para cuestiones políticas, y de repente, pues, le metemos un mundo de lana, y lo digo, lo metemos hablando como gobierno, y a la hora de la hora, no sabemos si verdaderamente ese dinero fue bien aplicado. Yo he estado en los diferentes informes que han dado en la parte educativa, en la parte de la INAFED, estuvimos en el informe del compañero octubre de la Garza, vemos cómo se está invirtiendo en la educación. Bueno, no es suficiente, sin duda. Pero yo estoy muy convencido que el cambio de chip va a ser fundamental. Ese cambio de chip va a ser fundamental. para poder ir avanzando y dando estos pasos serios y contundentes, y que podamos avanzar todos. O sea, aquí, más allá de tendencias políticas, que aquí ya vemos de varios partidos políticos, a pesar de que somos pocos los senadores, hay una representación de Acción Nacional, una representación del PT, del PRI, sin duda, y bueno, del PRD hasta hace poquito con Raúl. Bueno, sigue siendo el PRD. Entonces, de alguna manera, entender que más allá de posturas políticas, vamos avanzando, vamos caminando. Se están dando pasos en serie y firmes. Ha tenido oportunidad Raúl de platicarlo con el secretario de Educación, lo ha tenido de platicar Juan Carlos, lo ha hecho Raúl Pozos, lo ha hecho Víctor, sin duda, Martita. Bueno, ahí va. Yo comentaba con el maestro Aurelio Muñoz, pues, tienes un año y medio de secretario de Educación, porque realmente tiene un año y medio. Entró a fines de agosto del año pasado, del año... 2015. 2015. Prácticamente hace dos meses cumplió año y medio. Que prácticamente a él le ha tocado operar la reforma, porque el anterior secretario no alcanzó a operarla. Entonces, yo creo que va en ese sentido lo que vamos construyendo juntos. Insisto y cerraría diciendo yo una felicitación plena. La experiencia de ustedes es clave, es fundamental. Maestra Silvia, conduciendo usted este equipo, lo hizo bien cuatro años. Estoy seguro que el maestro Eduardo también lo hará muy bien. La experiencia del maestro Gilberto Guevara, sinaloense, gracias a Dios. Margarita y la maestra Tere, sin duda vamos a transitar juntos lo que nos queda a nosotros. En esta legislatura aproximadamente un año y medio. Ya no creo ni en el año y medio, creo, ¿no? Menos de año y medio. Un año y cuatro meses, que lleva bien la cuenta Raúl. Pero vamos a estar muy pendientes. Nos va a tocar el siguiente informe. Nos va a tocar, sin duda, el próximo año, el siguiente informe en estas fechas. Esperemos que tengamos mejores números. Pero han mejorado mucho las brechas, se van acortando. Se van acortando las brechas. Hay muchos asuntos que hay que resolver en el camino. Yo tengo muchas dudas sobre la evaluación, como las tiene Raúl, y sin duda las tenemos todos. Pero yo estoy convencido que esto es un proceso a mediano y largo plazo. Estoy convencido de ello y estoy convencido que hemos hecho las cosas correctas en estos casi cinco años de estas dos legislaturas, 62 y 63. Espero que así sea para bien de México y de las nuevas generaciones. Muchas felicidades a ustedes y a seguir trabajando por la educación de este país. Gracias. 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 Espero redundar, pero les voy a poner.